Es un fenómeno único en Europa, un río que termina en cascada y cae directamente sobre el agua del mar. Un lugar repleto de legendarias historias que ahora, más que nunca, está de moda. Este año es un desbordamiento total de turismo en Noézaro, vendo la cascada y el mirador. No sé si es por el acontecimiento en sí de la Vuelta Ciclista de España, que termina a etapa número 12, termina aquí en el mirador, o si es que realmente todo lo que estuvemos haciendo hasta ahora, la promoción y los acondicionamientos de la cascada, en Noézaro, pues hay que realmente en estos momentos es un cheo absoluto. Una imagen que no deja de sorprender a todos los que deciden que este rincón da Costa da Morte tiene que ser parada obligatoria. Somos de Asturias. Somos de San Sebastián, de Donosti, del País Vasco. Yo soy de aquí de Galicia y de Palma de Mallorca. Hace por lo menos 15 años que no había puesto los pies en la cascada. Y aún así cuando estaban haciendo esto, ocurre que no había visitas y las visitas dan otra vida. Por aquí hay días que están las colas por ahí de gente pasando a todo momento, entrando y saliendo. Un sitio especial para ver, para perder el tiempo en venir hasta aquí. Yo soy de vivo y quedo un poquito lejos, pero vale la pena. Y a lo mejor a los de aquí no le damos todo el valor que tiene, ¿no? A un sitio natural como este que no necesita de mucho más. Nos ha gustado mucho, mucho. Muy bonita, muy bonita. Realmente impresionante. Y esto lo tienes en otro país y dices, oh, había una cosa más bonita y lo teníamos aquí en España. Oye, y si no nos lo dicen, ni sabemos. Hay que promocionarlo suficientemente para que la gente venga, porque es muy bonito. Es muy bonito y además ayuda a vivir, ¿eh? Económicamente hablando puede ser una cosa interesante. No hace buen día sale como un arco iris, así, pequeño. Cae mucha agua y me gusta el sonido del agua cuando cae. Parada obligatoria también para la Vuelta Ciclista a España. Con estas vistas terminará la etapa de este jueves.